La Palabra de la Mesa de Amor 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 Gloria a Ti, Señor Jesús La Palabra de la Mesa de Amor 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 Yo también te quiero retener Quédate conmigo, Señor No me vayas a abandonar No me vayas a dejar Que yo trataré de no irme nunca De no soltarme de Tu mano De estar contigo Mira, Señor, estos minutos en los cuales Yo pongo atención a Tu Palabra Y quiero extraer de Tu Palabra Esa miel, ese sabor para la vida Que sea un indicativo, Señor De que yo quiero estar contigo De que yo no me quiero alejar de Ti Por eso, Señor, quédate No solamente conmigo Quédate también con mi familia Con los que amo Aun con aquellos que no conozco Señor, ve a las camas de los hospitales Donde aquellos enfermitos Que están en unos cuidados de intensidad inmensa Por esta pandemia Tú puedes sanarlos Y pon Tu mano sobre ellos Ayuda a los médicos, enfermeras Todos aquellos que tienen que ver con la salud Para que vayan cuidando Remediando estos males Definitivamente, estar en Tus manos, Señor Retenerte a Ti para nuestra vida Es un don y es un regalo maravilloso Que el Señor, pues, para este día Te cubra con Su misericordia y Su sanación En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!